Portugal ha iniciado la restauración de su mayor conjunto mural del siglo XX, el del pionero de la vanguardia José Almada Negreiros, nacido en 1893. A orillas del río Tajo, en la estación marítima de Rocha de Conde de Óbidos, los técnicos trabajan en la rehabilitación de seis paneles del artista. Después lo harán en el centro portuario de Alcántara, que tiene ocho murales. El paso del tiempo ha afectado estas obras que se remontan a los años 40 del siglo pasado. La dictadura de Antonio de Oliveira Salazar había pedido al artista pintar unos murales con la historia de los descubrimientos del país para las dos nuevas terminales marítimas, pero el resultado generó descontento en el régimen. Lo que no gustó, según los historiadores, fue el hecho de que no celebrara a los grandes héroes nacionales y más bien Almada pintara, por ejemplo, a mujeres pobres descalzas trabajando junto al río Tajo y transportando carbón, una imagen de pobreza que el régimen no quería proyectar. Aún así, el artista continuó con el encargo en la estación de Rocha y esta vez fue más provocador. Retrató a Saltimbankis pidiendo limosna a algo que estaba prohibido y a colonizadores portugueses partiendo hacia África. Los murales estuvieron a punto de ser destruidos por presión de algunos sectores del régimen, pero se salvaron por la movilización de personalidades influyentes que defendieron su valor artístico. Las obras estarán abiertas al público a partir de febrero de 2025.